Mamá, le eché un poema Que llevó con él mis preguntas y libros Como un lento barco se perdió en la espuma Le pedí que no diera la vuelta Sin haber visto el alta mar Y en sueños hablan Conmigo de lo que vio Aún si no me diera Yo sabía si yo Conmigo de lo que vio 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!